...nosotros estamos aquí en San Martín de Porres porque están cansados del caos, la inseguridad y la congestión vehicular. Aquí los vecinos de la organización Fiori en San Martín de Porres. Según nos han comentado ellos, es que esto se da debido a la presencia del terminal que ha traído mafias. Incluso podría apuntar, Manuel, a lo que ocurrió el día de ayer, donde cuatro buses interprovinciales de la empresa Flores se incendiaron en este terminal. Y según las investigaciones apuntan a que este incendio fue provocado y ya que testigos aseguraron haber visto a una persona salir corriendo minutos antes de esta emergencia. Nosotros estamos en estos momentos con algunos vecinos de aquí, de la organización Fiori, para que nos comenten un poco de cómo es la situación que viven diariamente. Señor, estamos en vivo para Exitosa. Coméntenos, por favor. Sí. La preocupación cada vez se hace mayor en nuestra urbanización. Debido a que los altos índices de inseguridad se han visto agravados últimamente. Esto del incendio de hace solo unas horas no es más que, como se diría, la cereza sobre el pastel. La inseguridad viene de años y de años. Como ustedes y la audiencia recordarán, acá se suscitó el hecho del descuartizamiento en un local abandonado. Que también era parte de un paradero informal, terminal informal de transporte interprovincial. Para lo cual no está preparada esta urbanización y que ha sido prácticamente motivo de que se clausurara el terminal Flores donde se suscitó este incendio. Que todo indica habría sido provocado por manos extrañas. Bien, Manuel. También lo que nos han indicado aquí algunas vecinas de la zona es que aquí ha aumentado la presencia de prostitución, el aumento de hostales. Los robos no solo son al paso, sino también dentro de sus casas han ingresado estos delincuentes. Señora, coméntenos un poco de cómo es lo que se está viviendo aquí. Bueno, digamos hay mucha prostitución, demasiados robos, porque a veces uno pasa acá, pese a que tenemos el serenazgo, no hace nada. Ellos pasan y nos ven y igualito es para ellos, porque tampoco no están, digamos, preparados para podernos defender. Ellos también se van por un lado y así es, señorita. Bien, Manuel. Entonces, lo que ellos están exigiendo es la presencia municipal, la presencia de la policía, porque no hay aquí resguardo policial en esta zona. Y que también este terminal terrestre efectivamente ha sido clausurado porque no contaba con las condiciones de licencia de funcionamiento porque era algo irregular. Entonces, esta es la información, Manuel, que tenemos a esta hora de la mañana. ¡Gracias!